Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia La verdad es que se avecina, se avecina guerra, ya sabéis que muchas veces en el mundo de los videojuegos pues bueno, muchas declaraciones generan polémica, ¿no? Y aquí en este canal siempre hemos informado de lo bueno, de lo malo, de lo regular muchas veces sabiendo que en los comentarios os vais a matar, ¿no? Muchas veces, la verdad es que a mí este tipo de declaraciones no me gustan nada, las que os voy a comentar Un directivo de Microsoft asegura que, por bueno, la Xbox One es más ambiciosa que Playstation 4 Así de retundo ha sido en unas declaraciones que, bueno, ha sido Aaron Greenberg, ejecutivo de Microsoft que ha charlado hoy con los medios defendiendo su nueva consola Una afirmación tan, 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 tan clara respecto a la competencia en estas noticias lo que suele generar es que aquí abajo, en los comentarios, vosotros mismos os tiréis a matar, ¿no? Y yo la verdad es que este tipo de declaraciones no me gustan mucho, pero hay que informar a la gente, ¿no? Porque muchas veces también os dais cuenta de ciertos ejecutivos o ciertas personas de dichas empresas cómo son y cómo defienden sus intereses, ¿no? Y a cada uno que opine, ¿no? Pero bueno, hay que contarlo y así ha sido, ¿no? Hoy a Aaron Greenberg, ejecutivo de Microsoft, ha charlado hoy con los medios y ha asegurado que la One es más ambiciosa que Playstation 4 En palabras de Greenberg, dice así, ¿no? No creo que la lanzáramos muy pronto Teníamos que lanzarla junto a Playstation 4 No sabíamos lo que ellos andaban haciendo Y ellos tampoco sabían de nuestras cosas Estábamos muy centrados Y juegos como Rise o Forza 5 Estaban en un buen momento para ser lanzados al mercado A la hora de comparar la One y la Playstation 4 El ejecutivo no se guarda ni una Y dice, hemos intentado hacer más Piensa en Kinect, en la integración de la voz Hemos sido más ambiciosos Creo que estamos en un buen momento Y que hemos tenido un buen lanzamiento No nos hemos arrepentido nunca Y tampoco hemos dicho que la lanzábamos al mercado sin estar lista Estas han sido las declaraciones de Aaron Greenberg Donde la verdad es que yo, a primera vista De estas declaraciones Eso de que no se arrepintieron nunca, por ejemplo Es mentira Ya que a los pocos meses se arrepintieron de la política, ¿no? Que lanzaron en el E3 Dicho esto, pues tampoco voy a afirmar eso, ¿no? Pero, bueno Ahí están sus declaraciones A mí que Que os discutáis vosotros Entre que si la One es mejor Que si Playstation 4 es mejor Siempre me parece una tontería Siempre os lo digo Hay que disfrutar cada uno en la plataforma En la que pueda jugar En la que pueda conseguir Porque muchas veces es muy difícil Poder conseguir una consola para jugar Yo mismo vendí todas las consolas que tenía Para poder conseguir dinero para comprarla Y es difícil Es difícil conseguir una plataforma De una consola, ¿no? Muchas veces sale mucho más rentable De montarte un PC, ¿no? Siempre lo he dicho Y la verdad es que Pues bueno Que no discutáis Que no vale la pena Que cada persona tiene sus exclusivos La Wii U tiene sus juegos La Wii U tiene sus juegos La Playstation 4 tiene sus juegos exclusivos La One va a tener sus juegos exclusivos Y los tiene Bueno, según en qué plataforma Tú tengas más amigos O tengas más posibilidades de disfrutar Pues esa va a ser la mejor consola para ti Así que no discutáis Que no vale la pena Que aquí estamos para informar Para que sepáis Qué es lo que se cuece En el mundo de los videojuegos Y muchas veces Pues algunos ejecutivos Deberían de callarse Que están mucho más bonitos Con la boca cerrada Un abrazo a todos Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao